¿Qué es el curso de Padapadma? Hare Krishna, muchas gracias por estar presentes para la clase de hoy sobre el curso de Padapadma que corresponde al estudio del primer y el segundo canto del Srimad Bhagavatam Estamos en el capítulo cuarto del primer canto titulado La aparición de Sri Narada y vamos a ver el contexto del capítulo, creo que lo puedo aunque estamos emitiendo online, creo que puedo compartir la pantalla espero que no afecte a la emisión El capítulo cuarto consta de 33 versos divididos en tres partes, que se va a hacer lo que vamos a leer y comentar hoy es un capítulo que tiene, los significados son la mayoría relativamente cortos y la narrativa es bastante directa para todo el capítulo solamente leeré las traducciones porque si leyéramos el sánscrito no nos daría tiempo el texto es que en los primeros tres capítulos recordaréis que el Bhagavatam empieza con las preguntas de los sabios de Naimi Sharanya encabezados por el sabio Shaunaka, que era el más mayor y eminente de toda la asamblea de sabios y le plantean preguntas a Suta Goswami que había escuchado el Srimad Bhagavatam de labios del orador original del Bhagavatam Sukadeva Goswami que se lo había recitado ante el rey Pariksit que había sido maldetido a morir en siete días el rey Pariksit sabéis que era el nieto de Arjuna el héroe de la Bhagavad Gita y fue un gran también fue un gran héroe apuntó la muerte con con total entrega y se dedicó la su última semana a ayunar sin comer ni beber ni dormir hasta la muerte escuchando la glorificación de Krishna de labios del sabio Sukadeva y Suta Goswami era uno de los sabios que estuvieron presentes había muchos sabios que acompañaron al rey Pariksit en esos días finales y él escuchó el Bhagavatam y ahora lo va a recitar ante los sabios de Naimisharaña los sabios de Naimisharaña le habían planteado seis preguntas a ver si entre todos las podemos recordar una cada uno bien, donde se refugió el sí, en esencia los Vedas después de la partida de Krishna que acababa de partir del mundo hacía muy poco tiempo esa fue una de las preguntas fue de hecho la sexta que había preguntado antes ¿cuál es el beneficio máximo para toda la humanidad? lo de la pregunta acerca de la persona que va a morir vendrá después en el primer canto es a Lara Pariksit Maharaj a Sukadeva Goswami pero preguntó en general ¿qué constituye sereyas o el beneficio máximo para todos los seres humanos? ¿qué más preguntó? muy bien ¿cuál es la esencia de todas las escrituras todas las escrituras del mundo védicas y de otras tradiciones como hay tantísimas ¿qué constituye la esencia de todas las enseñanzas de los textos sagrados del mundo? ¿hemos dicho tres? ¿qué más? ¿por qué desciende Krishna a este mundo material? ¿qué se la ha perdido aquí en este mundo que viene desde la trascendencia al mundo de los mortales? ¿cuáles son las actividades trascendentales de Krishna con sus lilavatavas? muy bien y nos falta una los que no estabais en las clases anteriores es comprensible que no lo sepáis que tranquilidad no pasa nada que nadie se que no cunda el pánico no eso viene ahora en este capítulo usted va muy avanzada va muy adelante viene hoy correcto sí los purusha avatar son las encarnaciones de Vishnu del Señor y cómo actúan en este en este mundo para manifestar la creación esto lo decimos para ponerlo en contexto no vamos ahora a entrar en las respuestas porque si no son temas que hemos dado en las clases previas pero las respuestas se han dado en los capítulos segundo y tercero es decir las preguntas se plantearon en el primer capítulo y en el segundo capítulo y el tercero se han descrito de forma concisa o se han dado las respuestas a a las seis preguntas mencionadas ahora el capítulo cuatro de preguntas del sabio Shauna y ahora le hace preguntas acerca de tres personalidades que están relacionadas con el Shrimad Bhagavatam por eso pregunta acerca de ellos recordemos recordemos que el primer canto comentábamos el primer día el primer canto es como una introducción a todo el texto el Shrimad Bhagavatam consta de doce cantos y el primer canto es una introducción general por lo tanto se preguntan o se 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 describen muchos temas relacionados con la obra y estas tres personas el sabio Vyasa Shukadeva Goswami Maharaj Pariksit que tienen que ver con el Bhagavatam por qué pregunta acerca de ellos Vyasa por qué pregunta sobre Shri la Vyasa Deva que diríais porque es el autor está preguntando pregunta por el autor y las circunstancias en las que escribió esta gran obra de hecho es su obra maestra y el que en el capítulo de hoy vamos a escuchar acerca de este tema cómo fue que Vyasa Deva dividió los Vedas y qué es lo que qué circunstancias le llevaron a escribir el Shri Madhavata por qué pregunta acerca de Shukadeva Goswami efectivamente es el orador el orador el orador el orador maestro del Shri Madhavata y podemos decir el primer orador en el sentido de la la recitación de toda la obra completa y por qué pregunta acerca de Maharaj Pariksit porque es el oyente original eso lo hace en la primera parte del capítulo que ahora leeremos en la parte central del capítulo los versos que van del 14 al 25 Shukadeva Shukadeva explica cómo Shri Ladhia Sadeva dividió el Veda original en cuatro Vedas y luego también escribió los Puranas y el Mahabharata que constituyen el quinto Veda y hace alusión especial al Mahabharata como una obra extraordinaria recordemos que en la versión original tradicional del Mahabharata se habla de cien mil versos en las ediciones críticas que se tienen ahora en el mundo académico han encontrado más o menos si recuerdo correctamente unos ochenta mil versos según la tradición se habla de cien mil versos en el Mahabharata original es una que resume todos los Vedas para la gente de la época que se encuentra dentro del Mahabharata el Mahabharata está contado en forma de una novela muy emocionante dentro de esa novela que en la que aparecen reyes y sabios y muchas personas de las que conviene aprender finalmente todas esas esa narrativa nos lleva a la recitación de los setecientos versos de la Bhagavad Gita por parte de Shri Krishna la suprema personalidad de Dios y ahí está toda la síntesis de los Vedas explicada para la gente de la era de Cali es lo que Bactín Rosa mencionaba y en la parte final en los versos del 26 al 33 se describe la insatisfacción del sabio Vyasa a pesar de que había escrito tantísima literatura Vedika tantísimo conocimiento sin embargo no se no se encontraba feliz ni realizado y en ese momento apareció su maestro espiritual Shri Narada Muni inspirado por Krishna ya que el maestro espiritual es la manifestación externa de Krishna Krishna habla al alma encarnada a través del maestro espiritual es la encarnación directa del Paramatma así se describe en la literatura védica Sakshat Harí directamente Harí es el sirviente de Harí pero hace las veces de Harí Harí Dios se manifiesta a través del maestro espiritual ante los discípulos y les guía por el camino de la comprensión trascendental bien esas son las tres partes vamos ahora bueno ya voy a quitar bueno ahí está la la imagen del sabio Narada flotando no toca el suelo delante del sabio Vyasadeva en su ashram situado en los Himalayas Samyapras en Badalikashram bien ahora vamos a leer como decíamos vamos a ir leyendo las traducciones del capítulo y comentando por secciones leeré el sánscrito del primer verso y luego seguiremos con las traducciones y vya sáu batcha y te brú tuya muninam dergash satránam vretta kula pati sutam va vretxas Un saludo, un saludo, un saludo. Leo este primer significado. Shri Saunaka Rishi vivía con todos esos requisitos y por eso se puso de pie para congratular a Shri Sutta Gosvami. A menos que se cree esa situación, la recitación del Bhagavatam con propósitos ajenos es una labor inútil tanto para el orador como para el público. El verso segundo dice, voy a leer seguidas las traducciones del 2 al 13 que corresponden a las preguntas que Saunaka le planteó a Shutta Gosvami sobre el autor, el orador y el oyente originales del Srimad Bhagavatam. O Shutta Gosvami, tú eres el más afortunado y respetado de todos aquellos que pueden hablar y recibir. El hijo de Vyasadeva era un gran devoto. Un monista ecuánime cuya mente siempre estaba concentrada en el monismo. Él era trascendental a las actividades mundanas, pero como no estaba expuesto, parecía ser una persona ignorante. Y ahora nos habla de Sukadeva Gosvami, el gran sabio, da un ejemplo que ilustra. Y Vyasadeva no estaba desnudo. Las jóvenes damas respondieron que su hijo se encontraba purificado y al mirarlas no hacía ninguna distinción entre lo masculino y lo femenino. Pero el sabio sí hacía esas distinciones. ¿Cómo pudieron reconocerlo a él, Srila Sukadeva, el hijo de Diasa, cuando entró en la ciudad de Hastinapura, hoy Delhi, después de andar errando por las provincias de Kuru y Jangala con el aspecto de un demente, mudo y hermano? ¿Cómo llegó el rey Pariksit a conocer a ese gran padre? ¡Mamma! Y ya está listo. Estaba acostumbrado a permanecer en la puerta de casa de una persona casada, solo lo suficiente para que una vaca fuese ordeñada. Y esto lo hacía únicamente para santificar la residencia. ¿Cuánto se tarda en ordeñar una vaca? Media hora más o menos. Media horita. Normalmente Shukadeva Gosvami no se tarda más. Sin embargo, se quedó una semana con el rey Pariksit recitándole el Srimad Bhagavatam. Se dice que Pariksit Maharaj es un gran devoto del Señor. Un devoto de... Háblanos de él. Él era un gran emperador y poseía todas las opulencias del reino que había heredado. Él era tan excelso que estaba aumentando el prestigio de la dinastía Pangu. ¿Por qué dejó todo para sentarse a orillas del Ganges y ayunar hasta la muerte? Un gran emperador tan grande que todos sus enemigos iban ante él. Se postraban a sus pies y le entregaban todas las opulencias del reino que había heredado en beneficio propio. Él estaba lleno de juventud y fortaleza. Y poseía opulencias reales. Así que, aunque el emperador Pariksit estaba libre de todo apego por las posesiones mundanas, para los demás, nosotros sabemos, de algunas porciones de los Vedas, en los significados de todas las materias. Y en el siguiente puedes explicar claramente las respuestas a todas las preguntas que acabamos de hacerte. Bien, vamos, antes de leer la parte central del capítulo, hacer algunos comentarios breves subrayando algunas de las cosas que hemos hecho en esta primera sección. e e Gracias. Son personas que están en el grado más de la orden de vida de renuncia y prácticamente hablando están totalmente desconectados del mundo material. Hasta el punto que se describe aquí que cuando Chukadeva Goswami pasó por un lago donde había doncellas bañándose desnudas, aunque él miraba a todos lados, él no hacía ninguna diferencia entre lo masculino y lo femenino. En el mundo material, las personas comunes miramos y sí hacemos diferencia. En el caso del sabio Biasadeva, un casado y cuando pasó buscando a su hijo, a pesar de que tenía la edad como para ser el abuelo de las chicas, y no miró porque se estaban bañando desnudas, aún así ellas inmediatamente sintieron pudor y empezaron a cubrirse. El sabio no pudo aguantarse y fue y les preguntó, les dijo, ¿por qué os cubrís cuando paso yo que soy un viejo? Y ellos le dijeron que el sabio Shukadeva no hacía diferencia entre lo masculino y lo femenino, mientras que el sabio Biasadeva, porque era un casado, sí había hecho diferencia. Y ellos le dijeron que el sabio Biasadeva no hacía diferencia entre lo masculino y lo que había hecho. Y ellos le dijeron que el sabio Biasadeva no hacía diferencia entre lo masculino y lo que había hecho. Y ellos le dijeron que el sabio Biasadeva no hacía diferencia entre lo masculino y lo que había hecho. Y ellos le dijeron que el sabio Biasadeva no hacía diferencia entre lo masculino y lo que había hecho. El rey Raúgana, que lo había ofendido, se avergonzó mucho de lo que había hecho y se tiró a los pies del sabio para pedirle instrucción espiritual. Y Shukadeva Goswami permaneció con Pariksitana durante una semana para hablar de Krishna, si bien normalmente él iba a las casas y como mucho se quedaba el rato del ordeño. Eso lo hacía para recibir un poco de leche de los casados, pero en realidad su propósito era sanar la residencia, no porque se creyera santo, sino porque inspirado por Krishna, él iba allí y quería beneficiar a los demás. Quería hacerles recordar a Krishna y recibía un poco de leche para poder mantener su cuerpo y su alma juntos. Y que dejaba en shock a todo el país. Porque dejaba el barco sin timón. Prácticamente hablando, era insustituible. Incluso aunque dejó a su hijo Chana Michaya, pero el calibre que tenía Pariksit. Era lo largo del primer canto del Srimad Bhagavatam. Desde este capítulo cuarto hasta el final, en el capítulo diecinueve. Y ahora en este capítulo se empiezan a responder las primeras preguntas sobre el sabio Vyasadeva. Y aquí viene la respuesta en los versos que van del catorce al veinticinco. Suta Gosvami dijo... En el capítulo de Parashara, en el diente de Satyabhati, la hija de Vasu. Parece que es un fenómeno que ocurre extraordinariamente. Normalmente Dua para Yuga es la segunda era. Y Treta es la tercera. De hecho, Dua quiere decir dos. Satya la primera. Dua para la segunda. Treta, Tretilla la tercera. Y Kali la cuarta. Pero en el milenio, en el ciclo de cuatro eras que nos encontramos actualmente, ha habido una superposición. Aquí nos explica en qué consiste la superposición. Pero el hecho es que en ese periodo es cuando nace el sabio Vyasadeva y cuando aparece Shri Krishna personalmente para manifestar sus pasatiempos trascendentales. En esa época es cuando nace Vyasa y escribió el Srimad Bhagavatam. Una vez, él, Vyasadeva, mientras salía el sol, realizó su evolución matutina en las aguas del Sarasvati y se sentó a solas a concentrarse. En la actualidad... Gracias. Las fuerzas inadvertidas que aparecen en el transcurso del tiempo. Pudo ver el futuro, el sabio Biasa es Tricala Kya, puede ver el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo y por lo tanto detectó las anomalías de la era de Kali. El gran sabio, que estaba plenamente dotado de conocimiento, pudo ver con su visión trascendental el deterioro que sufriría todo lo material como resultado de la influencia de la era. Él también pudo ver que en general la gente infiel tendría Uso Mucho más larga Pero eso es porque no calculamos, los abortos no están No entran en la estadística, no sé si los accidentes los cuentan Pero si contaran todas esas muertes anómalas propias de Kali Yuga, seguramente la media sería mucho más baja Por eso el tema de la duración de la vida reducida hay que tenerlo en cuenta en ese sentido Si bien es cierto que también comparado con eras previas, 100 años que es lo máximo que vive el ser humano Es muy poco comparado con eras de antaño Incluso en la Biblia hay, sabe de Matusalén y algunas personas de cientos de años Lo cual nos indica eras previas de duraciones muy largas de vida La Biblia hay que tenerlo en cuenta en la Biblia hay que tenerlo en cuenta en la Biblia Amén. 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 procesor del RIC de EDA. ...les dieron a sus muchos discípulos de sus discípulos y discípulos de los de sus discípulos los veras que les habían sido confiados. Y así llegaron a existir las respectivas ramas de los seguidores de los Vedas. Eso nos da una idea de por qué en la India hay tantas ramas, escuelas, porque hubieron diferentes sabios que explicaban un Veda distinto y ahí se fueron generando ramas discípulares. Aquí se está explicando esto de un modo muy conciso. ...es el gran sabio Díazadev, quien es muy bondadoso con las masas ignorantes, editó los Vedas de manera que pudiesen ser asimilados por los hombres poco intelectuales. ...y aquí cuando habla de... ... ... ... Los nacidos por segunda vez. El término que se emplea aquí es Shtri Shudra Dujabandhu, que significa Shtri, se refiere a las mujeres, Shudra, significa los trabajadores o artesanos, artistas. Y Dujabandhu, que no tienen la capacitación para mantener la tradición de los nacidos por segunda vez. Nacido por segunda vez significa que no solamente nace biológicamente de padres capacitados que han realizado la ceremonia, que han realizado la ceremonia, una ceremonia purificatoria para traer un alma noble al vientre de la... También nacen al recibir la iniciación en los mantras védicos y ahí tienen su segundo nacimiento. Pero la era de Cali se caracteriza porque la mayoría de los twichas son conocidos como Twichabandhus, quiere decir, son amigos de los nacidos por segunda vez, porque en realidad no están, no han nacido... hasta el momento. Y spa. Y bei... La igra. Y bené. Gracias. Bueno, la historia es un poquito de la historia. Está relacionada con la historia de Vismadeva, el patriarca de la dinastía Kuru, Kuru Pandava. Vismadeva había hecho un voto de mantenerse célibe y, por tanto, aunque él llevó a las reinas para su hermano Vichitravirya, él no podía engendrar hijos por el voto que había hecho para que su padre, Shantanu, se casara con Satyabati. Y Shantanu había tenido un primer matrimonio con la diosa Gangadevi, que luego la abandonó cuando Gangadevi ahogaba a los hijos que le nacían en el río. Los hijos habían sido los ocho vasos, ¿os imagináis? Y Shantanu había accedido a la petición. Ahogar, que no ahogó, fue misma. ¿Qué haces? ¿Estás loca? ¿Ya has matado a siete de mis hijos? ¿Cómo vas a matar a mi hijo? Y entonces ella le reveló su identidad como Gangadevi y una maldición que los siete hijos habían tenido, los vasos, que les llevaría a morir ahogados en el río, en el río Ganges. Y total, que eso llevó a Shantanu a quedarse solo y en una ocasión que deambulaba en sus viajes, se encontró con Satyabati, que era muy bella, era la hija de un pescador y quiso casarse con ella. Ahora, el padre de Satyabati le dijo que no accedería a que su hija se casara con él porque solamente su serenidad... Y el padre de Satyabati le dijo que no accedería a que su hija se casara con él porque no accedería a que su hija se casara con él. Y en base a ese principio, cuando Bishma raptó a las tres princesas, Amba, Ambika y Ambalika, una de ellas quiso casarse con Bishma. Pero el hecho es que, Bichita Viria, si recuerdo correctamente la historia, por algún motivo era estéril y no podía tener hijos. Yo he escuchado dos versiones, una que había muerto, pero entiendo que no, porque si no, ¿para qué raptó las princesas de Bishma? ¿Verdad? Si no, ¿para qué las raptó? Las raptó para llevárselas a su hermano. Pero como el hermano no podía engendrar, no era potente, antes de Kali Yuga se permitía que el hermano engendrara hijos en el vientre de la esposa de su hermano impotente. Y en base a eso es que Satyabati fue a buscar a Vyasadeva porque era hermanastro de Bichitra. Era hermano de Bishma, por parte ahora de madre, y por lo tanto hermanastro. Gracias. 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 Yo no recuerdo, yo he leído el Mahabharata en la edición que he leído, no recuerdo ese detalle. ¿Alguna otra pregunta? Sukadeva Gosvami. ¿Alguna otra pregunta? No entiendo bien la pregunta, ¿a qué te refieres? ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí. Lo que dices es una buena observación. Por supuesto hay que salvar las diferencias. Sukadeva Gosvami es para Mahamsa. Sí, pero el principio es que sí, que alguien puede parecer que no se entere de mucho, un bastante ignorante o simplón y puede ser un alma muy iluminada. Y por eso hay que tener mucho cuidado en el trato con el ser respetuoso, afectuoso y amigable con todos. Porque si no es muy fácil que cometamos ofensas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. 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 Como se dijo antes, Narada llegó a la cabaña de Krishna Dvaipayana Vyasa, situada a orillas del Sarasvati, justo cuando Vyasadeva se lamentaba de sus defectos. Ante la auspiciosa llegada de Sri Narada, Sri Vyasadeva se levantó respetuosamente y lo adoró, ofreciéndole la misma veneración que se le ofrece a Brahmaji, el Creador. Mañana por la mañana, a la clase de las ocho, leeremos los versos que van del uno al nueve del capítulo cinco, donde se explica lo que Narada Muni le dijo al sabio Vyasa en ese encuentro que tuvieron. De hecho, todo este encuentro se describe, la conversación que tuvieron, se describe en dos capítulos, en los capítulos cinco y seis. Y más o menos las primeras instrucciones de Narada a Vyasa acerca de la insatisfacción de este último. Pregunta sobre el capítulo cuarto, cualquier tema relacionado con el mismo o... Pregunta sobre el mismo catamento. Pregunta sobre el otro lugar... Amén. 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 ¿No recuerdo que el Bhagavata mencione detalles sobre este tema, Porque el Bhagavatam se centra en que Maharaj Pariksit se fue. No se preocupó de la gente, inspirado por Krishna, se fue a prepararse para morir, reuniéndose con los sabios. Abandonó a la reina, abandonó a sus súbditos y se fue a prepararse para morir. Es lo que se menciona en el Bhagavatam. No entra en esa tesitura de lo que dijo y que la gente y que le vinieron a pedirle que se quedaran. Él se fue rápido y se centró en aprovechar su tiempo. El hijo estaba formado. Lo que sucede es que Pariksit Maharaj era un alma muy avanzada. No digo que Yanamishaya, así se llamaba su hijo, Yanamishaya Maharaj, había avanzado, pero parece que no era tan avanzado como Pariksit Maharaj. Pariksit Maharaj enseguida reconoció su error cuando le puso la serpiente al sabio como collar de guirnalda. Pariksit Maharaj, sin embargo, en el caso de Yanamishaya, él quiso vengarse, hizo un sacrificio para matar a todas las serpientes del mundo. Porque una serpiente, Takshaka, había matado a su padre y tuvieron que intervenir los sabios para pedirle que no se dejara llevar por la ira, que todo era el plan supremo. Lo cual indica que parece que no era tan avanzado como el padre en la forma de comportarse. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Gracias. 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 Los sabios de Naimishara Anja es ese sacrificio es un centro de espiritualidad universal de tiempo inmemorial no quiere decir que no puedan existir sabios que estuvieran presentes en épocas previas pero el sacrificio de escuchar el Bhagavatam y el sacrificio de mil años que se propusieron los sabios para el beneficio de la gente de la era de Kali ocurrió después de que Sukadeva Goswami le hablara a Maharaj Parichita el Bhagavatam porque Suta Goswami lo había escuchado de Sukadeva Goswami no podía ser antes históricamente fue después claro, podrías decir bueno, es que los sabios tienen poderes místicos y están más allá del tiempo vale, sí, pero que históricamente se explica que es después Suta Goswami lo escuchó de Sukadeva Goswami y si viste sabios en una película de los pandavas pues pueden ser otros sabios o los mismos sabios antes de que escucharan de Suta Goswami después de que escuchara de Sukadeva Goswami porque los sabios viven sus años y son de la misma época pero pueden ser un poquito en un momento posterior ¿alguna otra pregunta? ¿está claro, no? está el tema ¿alguna otra pregunta o comentario? esta cuestión que es tratar de tener su compromiso, ¿no? la misma cuestión que el marimiento de la herida de la herida de un hombre de la herida de un padre de la herida Hace el papel de mala. Muy bien, pues mañana por la mañana continuamos a las ocho. Muchas gracias. Hare Krishna, toda gloria, Srila Prabhupada.